¿Verdad? Usted sabe. Si usted quiere... Prácticamente lo único que le piden es bajar una aplicación y puedan llegar a utilizar esto con la promesa de recibir a estas personas este apoyo a través de criptomonedas y posteriormente ellos ya las venden también en diferentes plataformas para generar estos ingresos de entre 1200 a 1500 de manera mensual. Sin embargo, bueno, como usted lo señala, no se tiene todavía alguna regulación o al menos pues se desconoce en qué puede llegar a utilizarse los datos que son únicos de las personas y en este caso los datos biométricos, licenciada. Don Fabricio, los datos son totalmente privados y no tienen precio. Aquí se fueron a la colonia Fomerrey 109, al norte de Monterrey, ¿verdad? Largas filas porque parece muy atractivo que te den 1200 a 1500 pesos por mes durante un año. Y el hambre es canija, la necesidad también. Pero eso de que te escaneen el iris, eso de dar tus datos privados, ahora no nada más está pasando aquí, usted ya lo señaló. Desde el 2019 ha estado esto en España, en Inglaterra, en Francia, pero solo le queremos decir a la gente que nos está viendo y escuchando a esta hora, decirle al ciudadano que es su decisión si deja que le tomen sus datos biométricos para esta aplicación. Solo le podemos decir que tenga mucho cuidado a quien se le ofrece y a quien va a entregar estos datos que son privados y eso no tiene precio. No vaya a ser que en un futuro lejano o cercano tenga consecuencias de algún tipo. Más adelante, Fabricio, y a la gente que nos está viendo y escuchando, como a las 2 de la tarde, tendremos a un especialista de tecnología, Fernando Santillanes, que nos va a explicar a detalle sobre esta aplicación. En la junta de hoy, oye, pues cuando te tomas una selfie, ¿verdad? Pues te la tomas viendo a tu cámara, ¿verdad? O sea, y luego cuando entras aquí, por ejemplo, al canal, tenemos el checador y viéndote la cara y el iris te deja abrir la puerta o no. Entonces, esto es, para mí, es preocupante este escaneo. Ahora, Lick, ya actualmente con las tecnologías una nueva forma de seguridad es precisamente con el registro facial para desbloquear el celular y para algunos otros movimientos. Aquí lo que preocupa, Lick, es que no se tiene claro para qué se requiere por parte de esta empresa los datos personales de tantas personas y que se fueron a un sector popular del municipio de Monterrey. Y mira la fila, pues es que todo el mundo, ¿verdad? Tiene necesidades y entonces, ¿dónde te encuentras tirado 1,200 o 1,500 pesos y que durante un año te los estén regalando? Pero a aguas, ¿no cree? Lick, ahora en España, como nos dijo Fabricio, ya se prohibió. Está completamente penado el realizar esta actividad en España. ¿Qué dicen las autoridades aquí en México o en Nuevo León? ¿Sería importante conocerlo, Lick? Sería muy importante conocerlo, igualmente que nuestro especialista de tecnología de milenio, Fernando Santillanes, que nos explique, ¿me dejo o no me dejo? ¿Ok? Pero pues tu situación personal y todo eso yo diría que quede en privacidad al 100%. ¿No le parece, Fabricio? Sí, claro, licenciada. Por supuesto, sin duda, el otorgar esta clase de datos, un dato como lo es los biométricos, pues sin duda puede ser incluso o se puede llegar a prestar incluso para algún fraude, para algún robo de identidad. Y como bien lo señalaba incluso también, Eric, hay aplicaciones también ya bancarias que piden uno de los sistemas de seguridad es precisamente revisar los ojos, los datos biométricos, en los cuales, pues bueno, no se puede engañar a pues el sistema que se está utilizando. Y sobre todo, pues bueno, también las personas, en este caso, como usted lo señalaba, pues bueno, pueden llegar a aprovecharse también de que es un sector popular, de que es un sector en el cual tal vez pudiera no estar muy familiarizado, tanto con las aplicaciones como con el uso que se puede dar a este tipo de datos. Y por bueno, como por recibir 1.200, 1.500 cada cierto tiempo, pues bueno, yo creo que me funciona, aunque esto en realidad les puede llegar incluso a salir más caro de lo que van a recibir. Así las cosas. Gracias Fabricio por este enlace.